Este sábado 20 y domingo 21 de marzo, la comunidad indígena de Rey Curé llevará a cabo un festival llamado Dikri Kuni, que significa Visitando el Río. Esta iniciativa consiste en realizar una serie de actividades culturales vinculadas al Río Grande, entre las que se destacan las competencias de natación, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes. Este festival es organizado por los padres de familia del Colegio Indígena de Rey Curé en el marco de la celebración de su décimo aniversario de fundación. Las actividades iniciarán el sábado por la noche con un convivio cultural en donde tendrán música tradicional indígena y ventas de comidas y bebidas propias de la comunidad. Para el domingo 21 se realizarán las competencias de nado, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes. Según las técnicas y costumbres de los antepasados, para garantizar la seguridad se contará con el personal de rescate y asistencia permanente durante cada competencia. Además, se estará realizando un torneo relámpago de fútbol playa y se estará entregando al final del evento pequeñas premiaciones para los ganadores de cada competencia. Todas las actividades de este festival se realizarán en estricto cumplimiento de las normas y lineamientos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud en atención preventiva ante el COVID-19.